Si te piden una prueba de amor, cuidado que por ahí está de moda, tan solo buscan los exteriores, cero compromiso y cero boda. Cuidado con la desesperación, de los muertes que andan rondando, mantente firme en tu posición. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que si se marcha tenía otra intención. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que el tiempo muestra lo que hay en el corazón. No es fácil, se conocen, se ponen la mejor ropa del closet, rumbo a donde ellas entran gratis antes de las doce o toda la noche. Llenitas, bajitas, altas o placas, el tipo no es catimi, pa' frontearse con una vaca de unos pesos. Lo hace en un momento, es oportuno, pero solo uno es de veinte y los demás son dos de uno. Y en remojo, ya tiene varias y con pasos cojos, sigue dando rondas, está desesperado. Brotan los ojos de su cara, a ver con cual de todas se acapara, lo consulta con el combo y las compara. Se envía y coge vuelo, te baja todas las estrellas del cielo, busca presa que le caiga en el anzuelo. Ya le falta poquito, como no tiene nada en el toquito, pa' que te pregunte, vale tu color favorito. Y tenga tu sal, lo mismo que le dijo a diez mujeres, también viene y te lo dice, demuéstrame que me quiere. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que si se marcha, tenía otra intención. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, el tiempo muestra lo que hay en el corazón. No te asombres, que después el barrio se sepa tu nombre, a ti te desacreditan, pero a él lo hace más hombre. Una noche será noticia entre los amigos, a todos les cuenta que fue lo que pasó contigo. Que la gata quedó sata, así es como te trata, pero Dios no te creó para estar soportando ratas. Ni esa lata, tú no eres una cosa barata, Dios te hizo más valiosa que el oro y que la plata. Y al final, si tienes a alguien que te trata mal, le tocas la trompeta del chacal. La mejor prueba de amor te la mostraron en la cruz. ¿Quién lo hizo? Un hombre llamado Jesús. Si te piden una prueba de amor, cuidao que por ahí está de moda, tan solo buscan los exteriores. Cero compromiso y cero boda. Cuidao con la desesperación, de los buitres que andan rondando, mantente firme en tu posición. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que si se marcha tenía otra intención. Aunque espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que si se marcha tenía otra intención. Aunque espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, el tiempo muestra lo que hay en el corazón. Oye, tú me gusta, déjalo que desespere, que si se marcha tenía otra intención. Aunque espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, el tiempo muestra lo que hay en el corazón.